La Bartonellosis comprenden un grupo de bacterias patógenas causantes de diferentes etiologías infecciosas. Entre las más importantes tenemos la enfermedad de carrión o verruga peruana, enfermedad infecciosa causada por Bartonella basiliformis. Otras especies como Bartonella gencelae causa la enfermedad de arañazo de gato o angiomatosis vacilar y la Bartonella quintana la fiebre de las trincheras. Por ello, con la finalidad de compartir los avances y nuevos descubrimientos en el estudio de este grupo de patógenos, investigadores de más de 26 países se reúnen cada dos años en un evento internacional que cuenta con la participación de los más connotados investigadores en el tema de las Bartonellosis. Y este 2022 se realizará en Lima, del 14 al 16 de noviembre, la décima Conferencia Internacional en Bartonella como Patógenos Emergentes, evento internacional organizado por el Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas y Zoonosis Bacterianas del Instituto Nacional de Salud del Perú. Un gran encuentro científico que contará con la participación de ponentes de talla internacional, además de investigadores de Brasil, Chile, Estados Unidos, Alemania, Israel y Perú, quienes expondrán los últimos avances en los estudios de este importante grupo de patógenos bacterianos. Ya lo sabe, del 14 al 16 de noviembre en Lima, participe usted también de la décima Conferencia Internacional en Bartonella como Patógenos Emergentes, Una oportunidad única de intercambiar experiencias y generar vínculos con investigadores de los países participantes para el desarrollo de nuevas propuestas de investigación colaborativa y formación de redes internacionales de intercambio de información científica. Inscripciones abiertas ingresando a www.ins.gov.p Sean bienvenidos a la décima Conferencia Internacional en Bartonella como Patógenos Emergentes. ¡Los esperamos! Siempre con el pueblo